¿Qué porcentaje es 8 de 25? O sea, de un total de 25, siempre el que hace de total abajo, así que el 8 arriba. Listo. Ahora, para que salga en porcentaje, solo al de arriba se le multiplica por 100, con su símbolo de porcentaje. Ahora, como hay multiplicación, se puede simplificar cualquiera de arriba con el de abajo, y me conviene esto. Además, se ve que es una división exacta, así que aprovechamos. 100 entre 25, 4, y 4 por 8, 32%. Y listo. O sea, 8 es el 32% de 25.